El diputado Miguel Mellado envió un oficio al Consejo Regional de la Araucanía con la posibilidad de evaluar la opción de realizar una consulta ciudadana que permita conocer la opinión de los habitantes de la región en torno a la violencia en alza y las posibles medidas a aplicar. Oficio que fue expuesto en la sesión del CORE por la consejera Genueva Sepúlveda. Los carabineros que son de la institución que debería mantener el orden no tienen las atribuciones ni tienen el nivel de armamento que tienen los terroristas. No la tienen y además no les permiten usarla. Y por otro lado las organizaciones de derechos humanos, lo único que se preocupan en todo este tipo, que no estas terroristas y estas personas que hacen daño y destruyen, no vayan a hacer salir perjudicados estas santas palomas. Durante la sesión diversos consejeros se mostraron a favor de la medida, entre ellos a Ricardo Herrera, quien manifestó además la necesidad de declarar estado de sitio o de excepción en algunos lugares de la región. El debate de la idea fue valorada por el diputado Mellado, quien incluso entregó su opinión de cuál debiese ser la primera pregunta. Una de las consultas sí o sí debe ser si el estado de sitio en ciertos sectores acotados es considerado por la ciudadanía considerando que se determinó el estado de excepción. Creo que es importante tener la respuesta de qué es lo que opina la ciudadanía de la región de la Araucanía y agradezco al Consejo Regional, especialmente a la consejera Genovea Sepulveda, que haya puesto el tema en el Consejo Regional. El gobernador regional, luego de terminadas las opiniones de los distintos consejeros y consejeras, manifestó su interés en la idea, señalando que habría que buscar la forma de hacerla efectiva. Me parece interesante, pero tenemos que ver cuál es el mecanismo y nos quedamos, vamos a analizar en ese sentido cuál es la forma en que se podría hacer esto, entendiendo que no tenemos hoy día una política de participación ciudadana como gobierno regional y probablemente tendríamos que evaluar la forma de hacerlo, pero me parece, yo por lo menos en ese sentido, de forma personal, creo que es un gran tema. Esto comparto plenamente con ustedes, para nadie es el tema de seguridad y terrorismo, violencia rural o como cada uno lo quiera llamar, la verdad que es un tema y un flagelo que viene golpeando a nuestra región de la Araucanía hace muchos años. La propuesta busca conocer cuál es la opinión de los habitantes de la Araucanía frente a la violencia y el terrorismo, además de las medidas que podrían aplicarse para brindar mayor seguridad y desarrollo a la región, tras el término del estado de excepción por catástrofe.